La Devesa de la Albufera La Devesa de la Albufera es un tramo de unos 10 kilómetros de longitud, situada en la barra de arena que separa el lago de la Albufera del Mediterráneo, entre los pueblos de El Saler y El Perellonet. Ocupa unas 850 hectáreas en las que podemos encontrar, desde la playa hasta la orilla del lago de la Albufera, diversos ecosistemas íntimamente relacionados entre sí. La Devesa se conoce popularmente como La Pinada, por el extenso bosque de pino carrasco, utilizado como lugar de esparcimiento por los vecinos de Valencia y pueblos de alrededor. Entre los años 1960 y 1975, la Devesa sufrió especialmente un plan urbanizador que contemplaba la construcción de numerosas torres de apartamentos y un gran sistema viario, entre otras infraestructuras. La destrucción de parte de este ecosistema, con las primeras obras, puso en pie a los habitantes de la zona, que se alzaron contra este proyecto en el primer movimiento ecologista sin precedentes. Bajo el lema El Saler Pera y Poble, la presión popular logró paralizar la urbanización de la Devesa, pero para entonces se habían construido ya gran cantidad de edificios, infraestructuras e incluso un paseo marítimo. Quienes conocieron y disfrutaron aquella Devesa sin cemento, la recuerdan con nostalgia. Es el caso de Chuano, vecino del Saler. Soy Chuano, tengo 75 años. He vivido mucho este pueblo. No me he movido de aquí. La pinada o la Devesa la conozco... Ahora no, antes sí. Antes me tapaban los ojos y recorría toda la Devesa. Ahora entro y me desoriento, con todas las carreteras, edificios y todo lo que han hecho. Y me pregunto, ¿dónde estoy? No sé ni dónde estoy. Para acordarme un poco de cómo era antes la Devesa, miro al suelo. Solo miro las plantas. Porque aquí tenemos plantas de todas las clases. Esto es un jardín botánico. Y entonces digo, esto era el Cuyolpey, esto era el Montañar de la Mona, esto era el Cortafuegos de la Rambla, este el de los Ferros, esto el de la Brava, esto el de la Sancha. Todos los cortafuegos que hay doce, o había, los conocía todos. Desde 1982, el Ayuntamiento de Valencia está desarrollando diversos proyectos de restauración que han logrado revertir parte de la Devesa a su estado original, especialmente al sur de la Gola del Puchol, donde podemos disfrutar de una zona de dunas totalmente natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!